Si no estás dispuesto a rebajar tu estilo de vida durante un año para tener el estilo de vida que deseas para siempre, te importa demasiado lo que piensen los demás Pausa un momentico para aclarar que este video va dirigido a personas que quieran aprender tips para ahorrar dinero en Estados Unidos Si tú eres de los que comenta cosas como esta, por favor pasa para el siguiente video porque este no es para ti Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Yo soy Leti, para los que no me conozcan sean todos super hiper mega, bienvenidos a este nuevo videito de mi canal Hoy voy a estar compartiéndoles, como vieron en el título, tips para ahorrar dinero en los Estados Unidos Tips que me han ayudado, algunos han sido transmitidos por otras personas, otros los hemos ido aprendiendo nosotros en el transcurso de este casi año y medio que llevamos viviendo aquí Bueno, para los que no me conozcan, soy cubana y como acabo de decir, llevo un año y pico viviendo en Estados Unidos Por supuesto, como inmigrante que soy, que no tengo ni papeles todavía, he tenido que arreglarmelas para que el dinero alcance Porque de hecho, de este tiempo que llevo aquí, creo que no he trabajado ni siquiera 6 meses, no sé Nosotros llevamos viviendo solos como unos 8 meses y de ese tiempo yo he trabajado solamente 2 meses Y lo más que he ganado en una semana son 350 dólares, o sea que hemos vivido los dos con el salario de una persona que gana bajo, que es Dai Muchas personas me preguntan, ¿cómo ustedes se las arreglan? Pues hoy les voy a contar todos mis secretos, todos mis tips, nuestros tips para ahorrar dinero aquí en Estados Unidos En esta introducción no me puedo demorar mucho porque como ustedes comprenderán es muy temprano Yo ahora tengo que llevar a Dai para el trabajo y luego, entonces seguiré haciendo mis mandados Entonces los invito a que se queden en este video que es un tipo vlog, mientras les voy contando y tal Siento que les va a gustar, así que quédense hasta el final del video y nos vamos ya Comenzar este video dándoles un tip que para mí es súper importante y tiene que ver con la compra de un carro Un carro en este país es prácticamente imprescindible Yo desde mi experiencia y de todos los videos de finanza que he visto, recomiendo comprar un carro usado Y fíjate, aunque tengas el dinero para la entrada, independientemente de que un carro nuevo te permite presumirlo Te genera mayor satisfacción a nivel mental, te permite estrenarlo y eso da una sensación muy agradable Te evita roturas, te evita mantenimientos Recuerda que estás adquiriendo una deuda que te va a perseguir cada mes, aparte del seguro del carro Un carro nuevo, solo con sacarlo de la agencia ya pierde su valor como en un 20 o 30% Es decir, que si tú quisieras venderlo acabado de sacar de la agencia, ya no valdría lo mismo Y esa devaluación continúa considerablemente por los próximos 36 meses Ahí es el momento ideal según los especialistas en finanzas para comprar un carro Cuando lleva 4 o 5 años usado, porque está en buenas condiciones y a su precio se devaluó lo suficiente Sin embargo, esto depende por supuesto de las posibilidades económicas de cada cual Lo que sí te recomiendo es que busques a alguien que sepa el tema para que te ayude a elegirlo Y según el presupuesto que tengas disponible, seas muy realista y muy consciente de cuánto tiempo planeas usar ese carro antes de comprar el próximo A ver, que tampoco nos vamos a engañar, todo tiene un tiempo de vida Consejo número 2 de este video, también sugerido por una seguidora en Instagram ¿Ustedes ven toda esa cola de carros? Están ahí para recibir comida gratis Y es que existen instituciones e iglesias como esta, donde eso es habitual Mirando aquí que estoy media torcida, pero es que hasta que esto no se mueva no me puedo arreglar Para los que viven aquí en Cape Codal o en Fort Myer, que es bastante cerca Esta iglesia está en Pan Island y dan comida todos los martes Creo que los viernes, los últimos viernes de cada mes Aquí voy a estar ahora más o menos una hora, son las 8 y cuarto y esto comienza a moverse a las 8 y media Entonces, como pudieron ver estoy en lo último de la cola, aunque han llegado muchísimos carros más detrás de mí Sí me sorprende una cosa, como las personas que están aquí pueden estar tanto tiempo O sea, yo no tengo trabajo, no tengo problema Súper agradecida, aunque tenga que esperar 3 horas Pero los que tienen trabajo, digo, aquí todas estas personas no tienen trabajo Porque aquí hay que esperar hasta las 9 y media, 10 de la mañana Aquí que ya estamos llegando, porque estamos en la esquina de la iglesia Las personas empiezan a abrir el maletero, porque ni siquiera tienes que bajarte Y lo único que preguntan es cuántas personas viven en tu casa, para ellos anotarlo Pero simplemente para tener una idea de cuánta comida deben traer la próxima semana Eso fue lo que me dijeron una vez Y antes de abrir la caja les voy a enseñar las otras cosas que nos dieron Como por ejemplo, estas papitas Unos ajíes, generalmente dan de estos, pero por lo que veo hoy dieron de este tipo también Espero que no sean picantes Y pepinitos Y siempre dan carne, generalmente dan picadillo o pollo Tenemos ahí en el refrigerador pollo entero que nos dieron la semana antes pasada Y estos son muslos y contramuslos Ahora, en la cajita vamos a ver lo que viene Cereales Un paquete de espaguetis Dos paquetes de macarrones con queso Estas son las cosas que yo les digo que generalmente mando a mi familia en Cuba Un paquete de arroz Pantequilla de maní, tengo una colección ahí Esto es como un sirope de fresa Leche y juguito de manzana Y además siempre hay laticas Estas tres por ejemplo son latas de atún Una lata de frijoles Una lata de puré de tomate Dulce de melocotón Y una lata de habichuelas Todas estas cosas resuelven muchísimo Y aunque ustedes no lo crean Hay gente que vive de ir a la iglesia Y a la semana gasta poquitísimo en comida Porque esta no es la única iglesia que hay aquí en los alrededores Hay muchísimas Y estoy segura que cuando tú vives también las hay Así que averigua y al menos una vez al mes Es una ayudita Y bueno, yo generalmente las semanas que voy a la iglesia Siempre espero ir primero a la iglesia Y luego hago la compra semanal Y esta vez me ven que no estoy en Walmart Estoy en Aldi Porque quiero ver si efectivamente Como me han dicho muchísimas personas Los precios en Aldi son más baratos que en Walmart En Walmart han subido muchísimo Estos son los dos mercados más baratos Yo creo que hay en mis alrededores Y entonces siempre estoy tanteando A ver cómo están los precios en uno y en el otro Imagínense ustedes que la última compra semanal que hice Les mostré que el cartón de huevo de 60 huevos estaba Creo que era a 6 dólares Y actualmente está a 12 dólares En Walmart han subido los precios Poquito a poquito cantidad Entonces ya eso se va sintiendo En la compra general Y bueno, vengo a Aldi a ver qué tal están los precios Porque hace meses que no paso por aquí Luego voy a ir a BJ Y así sucesivamente Este es un tip importante Busquen siempre varias opciones Porque aquí en Estados Unidos Opciones es lo que se sobra Para comprar lo que sea Hay muchísimas tiendas distintas Muchísimas empresas Muchísimas marcas No se vayan con la primera Siempre busquen varias opciones Así que vamos para adelante La verdad no sé cómo serán otros mercados Pero este que es el único Aldi al que he ido Es bastante pequeñito Me estuve fijando que efectivamente Tiene productos con precios más baratos que en Walmart Pero tampoco son tantos Son productos puntuales Otros sin embargo son más caros O no los encuentras aquí Por eso lo que compré Fueron cosas que vi en buen precio O que no comí hace rato Como por ejemplo Las malanguitas El maíz Y luego fui a pagar Aquí se puede cobrar uno mismo Es algo bastante cómodo Me encanta cuando tú mismo Puedes escanear los productos Y pagar Porque es más rápido incluso Y entonces pasé por BJ BJ es una tienda que requiere membresía al año Es una tienda mayorista Donde gran porcentaje de los productos que ofrecen Los venden por cantidad Y cuando sacas la cuenta Individualmente te salen más baratos Esto es conveniente para familias grandes O para comprar aquellos productos Que son habituales en tu vida Que son cotidianos Vale la pena comprar un producto por cantidad Si de todas maneras la semana que viene Y la otra los ibas a comprar igual Si te ahorras unos centavos Pues vale la pena En mi caso específico Yo vengo aquí a comprar cosas de aseo O a comprar estas bolitas Que son de pollo, jamón y queso Que me encantan para los desayunos Y debo añadir otro dato Y es que aquí la gasolina es más barata Por tanto vale la pena Tener la membresía de BJ Tan solo para echar gasolina Finalmente para terminar mi día de mercado Pasé por Walmart A completar toda la compra Con las cosas que no vi en Aldi O que yo sé que son más económicas allí Las personas que llevan años Viviendo aquí en Estados Unidos Aseguran que actualmente Los precios están muy altos en la comida Por la inflación que hay Para mí que vine de Cuba No resulta tan alarmante Sobre todo si cocina uno mismo en su casa Lo que sí es súper caro Es salir a comer fuera O estar encargando comida Con respecto a esto último Te voy a dar un tip Muchas aplicaciones Cuando las instalas Por primera vez Tienen promociones Por ejemplo Cuando yo instalé Uber Por primera vez Y fui a hacer el primer encargo Me dio una promoción De 20 dólares Y gastaba más de 20 dólares O sea que prácticamente El primer encargo Me salió free Me gustó mucho hacer esta comparación hoy Porque por ejemplo La leche La leche de Walmart De Aldi Y de BJ Es la misma leche Exactamente el mismo galón La misma leche Y cuesta diferente En los tres lugares Y con esto les demuestro Que hay que buscar Hay que buscar en diferentes sitios Diferentes opciones Diferentes tiendas A ver cuál es la más barata Cuál es la más económica Y por supuesto Planificarte Porque O sea No vas a virar De un lado para el otro Porque entonces vas a gastar dinero En gasolina Tampoco por dos kilos Vale la pena Pero cuando son varios productos Sí Son muchos detalles Que hay que tener en cuenta Yo soy experta Una rapa Buscando rebajas Y buscando los mejores precios Y bueno Eso es lo que les quería transmitir En este pedazo del video Que siempre busquen Y no se tiren con la primera A Publix Ni vayan Que es muy caro Y bueno Como hoy andamos on fire Aquí estoy en la lavandería ¡Suscríbete! Y bueno Generalmente Yo ahora lo que hago es poner música Pero como voy a conversar con ustedes No voy a poner música Por el Copyright Ustedes saben Voy a ir hablándoles entonces Otros tips Que me ayudaron muchísimo En este año Que me siguen ayudando Mientras doblo la ropa Porque no puedo perder tiempo Tengo muchísimas más cosas Que hacer hoy Absolutamente A todos nos ha pasado Que hemos llegado a una tienda A comprar Yo que sé Un alfiler Y salimos con una java llena de cosas Que no nos hacían falta Porque si nos hubieran hecho falta Hubiéramos ido a comprarlas No Simplemente porque estaban lindas Porque nos gustaron Porque nos llamaron la atención O porque las vimos baratas Cosas que no necesitamos Eso es consumismo Ve a las tiendas de segunda mano O a las outlets Como por ejemplo Borlington Didis Ross Son tiendas que son relativamente baratas Aunque hay varios tipos de precios Pero son productos de extrema calidad O de buena calidad De marca incluso Que tienen lento movimiento En sus tiendas originales Y los envían ahí O productos fuera de temporada Entonces los coges más baratos En el hipotético caso De que vas a una tienda Porque quieres comprar Yo que sé Una blusa Pues no pases por la parte De los zapatos No pases por la parte De las carteras No pases por la parte De los adornos del hogar Porque te vas a ver tentada Y posiblemente Caigas en la tentación Ahora Si la cuestión es que Necesitas comprarte algo Como por ejemplo Una cama Un colchón Algo grande Espera los días de rebaja En Estados Unidos Hay rebaja Frecuentemente O sea Está el Prime Day Para los miembros de Amazon Está el Black Friday Está las rebajas por Navidad Las rebajas por 14 Febrero Aquí por todo Hacen rebajas Entonces espera Yo lo que hago es que Cojo el producto Y lo pongo en el carrito Y lo sigo Sigo el precio A ver si efectivamente Los rebajan Y si los rebajan Y así me pude comprar Mi colchón Mi cama Mi juego de comedor Y me ahorré muchísimo dinero Todos estos productos Por cierto Los tengo en mi lista de Amazon Y les voy a dejar el enlace En la descripción del video Para si a alguno les interesa Y bueno Para terminar casi este video Miren donde estoy Vine para el parquecito A almorzar aquí Traje las uvas De postre Y bueno Cuando termine Toda esta meriendita Almuerzo, merienda Entonces termino el video Y las conclusiones Muchos de estos tips Son contradictorios Porque algunas personas Dicen que no Otros que sí Yo soy partidaria De usar tarjeta de crédito Yo uso tarjeta de crédito Yo y Dai Los dos Para todo Lo que vamos a comprar En el día a día Usamos tarjeta de crédito Ventaja número uno De la tarjeta de crédito El dinero que estás usando No es tuyo Si te la clonan Si la hackean No es tu dinero El que pierdes Es el dinero del banco Por tanto el banco Generalmente protege más Las tarjetas de crédito Que las tarjetas de débito Tu dinerito Está seguro En tu cuenta de banco Y mientras tanto Estás usando un dinero Que legalmente Puedes usar Que no es tuyo Número dos Las tarjetas de crédito Te devuelven dinero Es decir Te pagan Por gastar ¡Ay que maravilla! Eso no significa Que tengas que gastar Más de lo que tú Normalmente gastas Simplemente Que aproveches esa oportunidad Para usarla En todos tus gastos En el gasto de comida En el gasto de gasolina En todo lo de tu día a día Usa la tarjeta de crédito Y así vas a obtener dinero A cambio Por ejemplo La tarjeta de crédito Que nosotros usamos De American Express Nos dio una promoción Cuando la sacamos De que si En los primeros seis meses Gastábamos dos mil dólares Porque es de dos mil quinientos dólares Nos iba a devolver doscientos Y como la usamos para todo Por supuesto Que nos devolvió el dinero Porque gastamos más de dos mil dólares Eso es un dinero Que de todas maneras Ibamos a gastar Entonces ¿Cuál es el kit de la cosa? Que nunca gastes Más de lo que tú En realidad tienes Sino lo que tienes Y número tres Te ayudan A crear un récord crediticio A tener un crédito Que es súper importante En este país El crédito aquí Es como Tu nivel De responsabilidad No como ¿Qué tan confiable eres? ¿Qué tan buena paga eres? ¿Qué pasa? Que mucha gente Le tiene miedo De las tarjetas de crédito Porque se descontrolan Pero si tú eres Una persona responsable No tiene por qué pasarte Por supuesto Usted gasta Lo que usted tenga Y al final de mes O mejor dicho El día de la fecha de pago O antes Usted paga Todo lo que debe En ese mes De preferencia Todo El ciento por ciento Para que así No tengas ninguna tasa de interés Les puedo asegurar Que no se van a arrepentir Si lo hacen Como les estoy diciendo Gastar solamente El dinero que tienen Que ya iban a gastar Utilizar la tarjeta de crédito Y luego pagárselo A fin de mes Aquí su especialista En finanzas Y bueno mi gente Ve hasta aquí el videito De hoy Espero que les haya gustado Que hayan podido aprender cosas Por favor Si tienen algún otro consejo Aparte de todas las cosas Que yo he hablado aquí hoy Les pido por favor Les ruego Que me lo escriban En los comentarios Que los voy a estar leyendo Con mucha atención Denle manito arriba al video Si les gustó Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Bye bye Ay que paz Y que tranquilidad De aquí